Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo de Subnautica y aquí estoy donde lo dejé, donde tengo ya plantado mis melomármoles, que voy a coger uno Para comérmelo, hola, comida mentira es H2O15, uh, qué bueno, esto es súper brutal Descomponiéndose patata china, maceta, ¿puedo poner esto o qué? No, no me deja, hostia, me lo he comido, cagada Y esto sí que lo puedo poner para otro melomármol, vale, lo voy a dejar ahí y esto lo tengo que tirar de alguna forma Aquí tengo más patatas chinas, vale, y lo que voy a hacer en este capítulo va a ser, ya que me habéis dicho, que en la isla donde se supone que viene el Subbeam a rescatarnos Ahí a 1256 metros está el litio y quiero coger litio para mejorar la base, para que no se inunde la base, para que no se rompa por dentro y tal Así que, a ver, necesito coger, bueno, de comida voy bien, creo que voy a dejar esto, esto, esto y esto, aquí Me llevo todo esto, la batería también, pues si acaso Nada, vamos a ir para allá ¿Qué es? ¿Dónde coño está la señal? Allá, vale, a 1276 metros, vale Vamos a ir para allá, eso está al 93% Vale, se supone que ahí está la otra isla Donde se supone que están los alienígenas o la base alienígena Coño, está aquí, tío, ha salido súper Súper de repente, tío Ahí está la Debería de haber litio ya por aquí, imagino Que hay peces Aquí hay algo, pero no sé qué es Diamante Luego está golpeando A ver Aquí hay otra roquita Aquí creo que hay animales que me atacan Así que esto lo tengo que hacer rápido ¿He cogido cobre? Aquí hay otra Cuidadito, no te atasques Oro, qué bueno Aquí no hay nada más Pero el litio no he encontrado Aunque creo que estaba por una Más hacia la izquierda Pues estaba aquí O sea, o estaba por la isla Lol, esto es nuevo Esto no lo había visto yo, tío El cable este Lol, esto es nuevo Ahora está cogido con cables, tío ¿No está la entrada o qué? Esto lo han cambiado mucho, tío Mira quién está ahí Los que se teletransportan, tío Se han puesto aquí también Bueno, pero yo vengo A lo que quiero Que es el litio Me habéis dicho que está por aquí Pero no he visto ninguno Hostia, una cueva Que no me ha servido de nada What? Uy, he escuchado el Que se teletransporta por ahí No sé si se ha intentado pegarme Oh, oh Fijaros lo que hay ahí No me gusta nada Me cagando hostias de aquí ¿Eso qué es? Urania ¿Qué he cogido, tío? Uy, no me ponía antes Lo que voy cogiendo Porque ahora mismo No me da cuenta Lol, no me lo ha puesto, tío Está redando Mineral de plata Oro y diamante Estoy cogiendo oro Guau, pero esto es para venir Con el prawn, ¿no? Mira que hay dos más Oro Oro Aquí hay otro de estos Más diamante Madre mía, tío Aquí hay otras especies de piedra Nada Aquí hay otra Oro, tío Estoy consiguiendo mucho oro Pero no de lo que quiero Todo lo que me parece una hostia Hostias Toma hostias Sí, señor Pues nada No he encontrado el litio Esto me parece que le han cambiado un huevo, tío Esto no reconozco nada ¿Cuántas cosas flotantes por ahí? ¿Y esta nave ya la he visto? No estoy seguro Oh, fragmento cortado en láser A ver si tengo ya para el tercero O no lo tengo contado ¡Uno de tres! ¿Pero qué mierda es esta, tío? O sea, cada vez que cargo la partida No me lo puedo creer Sí, me los quitan El traje de prawn no Pero esto sí El cortado en láser sí Si tenía dos en el anterior capítulo ¿Qué me estás contando, tío? Aquí hay un segundo Y a ver si ese Puedo cogerlo Y sería el tercero Oh, vale Por fin voy a tener cortado el láser Madre mía, tío Maceta elegante Lo cojo también Hostia, me da igual Pues esta nave no había venido yo Vale, no voy a bajar aún Marco de fotos ¿Qué dicen, loco? Framento de poste de luz 20 minutos para la llegada de Subbeam Vale Voy con esto para ir un poquito más rápido Ah, pero esto es una salida, loco Aquí hay otra abertura O es la misma Es la misma, tío Framento de sala de escáner Oh my god Si tuviera esto Oh, la tengo Vale, ahí está eso A ver si por arriba hay algo más Parece que va a ser que no Ahí hay algo Transmensor de energía, what ¿Aquí puedo entrar o algo? Sí A ver ¿Qué tal nada? 30 segundos Lul Vale, 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 vale No Quita, coño Vente al Shemoth Eso es lo que quería Joder, vaya hostia Le estoy dando al Shemoth, tío Quiero venir aquí La puta es que está eso Que escupe ahí me parece No me mola nada Puedo entrar por allí Me ha dado, me ha dado, me ha dado Lol, me están dando bien Vale Pues he cogido lo que tenía que coger de ahí Creo que no hay nada más No Si es verdad que hay puertas Que tengo que cortar y tal Pero hasta que no me haga el eso Que me lo podía hacer ahora Aunque han 18 minutos para Que venga el Subbeam Lol ¿Esta la vi o qué? No, esta no la vi Plomo Energía Que por cierto Me lo podía comer Me habían tocado bastante Creo que ya está No hay nada ¡Oh, iba! Venga Las que no me sirven para nada Seguramente Vale Ahí, volvemos a casa A ver Hacia allá ¿Qué le pasa a este? Se ha vuelto un poco Ya puedo hacer Esto tengo que verlo Esto tengo que verlo Este es el Simbox Pero ya lo tengo Ya puedo hacer El cortador láser Puedo hacer el ¿Me está siguiendo? Puedo hacer también El escáner El problema es que No he conseguido El litio, tío Para mejorar La base, tío Fuck Vale, ya que estoy Voy a reparar el Simbox Vale, he reparado A ver si Hay menos mármoles Para comer Sí, sí que hay, sí Vale, me puedo comer Dos Imagino Estabilizando Bueno Le voy a dar una hostia Al melomármol Para que me dé Cuatro semillas Este también Vale Entonces ahora Planto todo esto Creo que voy a hacer Otra maceta De estas, tío Necesito Titanio Que creo que estaba aquí Planto esto Ahí está Creo que voy a plantar más Voy a coger Otro melomármol Dos No, no, no Bueno, si este era para comer Vale Ahí está Reviento este Aquí planto dos Aquí planto dos ¿Puedo plantar alguno más? Mira, reviento este Cojo ese Vale Dos Dos Me lo como Batata china Esto quedaba Ah, también Vale Vale, ya estoy plantando mucho melomármol Que me parece que iba a ser la mejor comida que hay Esto por ahora me da igual Eh Vale Y a ver ¿Qué puedo hacer ahora? En planos Tengo el poste de luz El cortador láser Mira Hola Lo puedo hacer No Necesito azufre de cueva Vale Me toca buscar una cueva Para encontrar azufre 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 Y ya podría hacerlo Vale Chip de interfaz De sala de escáner Vale Esto sí De la sala de escáner Sala de escáner La puedo hacer Vidrio esmaltado Que puedo hacerlo Chip de ordenador por dos Que me parece que va a ser bastante difícil Y el titanio Vale Transmisor de energía Esto es para Lo de lava Me parece Vale Quedan 13 minutos Para que venga el subbeam Y veremos lo que pasa Aunque algunos ya lo sabréis Tito conseguir Metal Mira Voy a conseguir Bastante titanio Ahora Y esto también Viene bien Voy cogiendo materiales Que vea Vale Que más Este también Otro más Joder Esto está lleno Tío Oh yeah Ven aquí Ahí está Vale Me hago otra botellita Vale Y ahora cuando sea de día Me meteré en alguna cueva Para encontrar azufre Ahí estamos Vamos a ir haciéndonos Todo esto Primero El agua Materiales Vamos a hacer todo el titanio Que tenía Que he cogido bastante También vidrio Estaría bien Vale Venga Voy a hacer uno Vale Que más Tenemos aquí Cierto Cortador láser Diamante Y azufre Claro Para eso Es azufre Botella de dedos Estándar Mira el vidrio Podría hacer el vidrio Esmaltado Que lo necesitaba Para A ver Para el cortador láser Puede ser O para la A ver un momento No Aquí no era Era para El escáner Puede ser Si Vidrio esmaltado En verdad Lo podría hacer Tengo dos de estos Esto Y uno de vidrio Y lo podría hacer El vidrio lo iba encima Vale Esto lo dejo aquí A ver A ver A ver A ver Vidrio esmaltado Ahí está Células de energía Dos Una me la tengo que llevar Ahí está Baterías A ver Esto para acá Aquí tengo agua Perfecto Voy a ver si ha crecido Joder ¿Que crecen enseguida Los melomármoles O me parece a mi? Crecen muy rápido Tío Niado No se para que coge Un melomármoles En serio A ver No si para comérmelo Ahora le meto al otro Niaca Le meto Dos semillas Y ahora aquí Vale A ver Melomármoles Pam Pam A ver Pam Vale Todo melomármoles aquí Perfecto Quedan siete minutillos Creo que voy a ir yendo ya para allá Creo que tardamos dos minutos Pero bueno Para Para verlo bien Vale Llevo mi agua Creo que no llevaré comida Pero bueno No pasa nada Vale A ver dónde era Allá Vamos para allá Aparece en el agua Fijaros arriba Como aparece Y ahí no está Brutal Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora Se ve Ah bueno Es que no lo tapa las nubes Vale Eso está bien hecho Pero lo del agua no Vale Dejaré esto por aquí Ahí estamos He visto dos piedecitas aquí Que las voy a coger ¿Se puede o no? Estas no tío Me rayan mucho Porque hay algunas que sí que se puede y otras que no Lo destinando por ¿Qué dices? Ah vale Vale Se pone que es por allí Por dónde viene Aquí estoy Antes voy a acercarme ¿Qué coño es esto? Esto es nuevo Me arbol bulbo Voy a ir Escaneando también Esto lo han puesto aquí ¡Hola! Otro artefacto Lo cojo Esto también está Agarrado ahí Lo he visto corriendo algo Esto sube para allí Ahora lo miraremos ¡Otro! Pero este está roto Framento de artefacto morado Ah mira Podría abrirlo si quisiera ¿Qué carga es esta? Tres minuticos Si quisiera podría abrirlo con un artefacto Que llevo encima Justamente lo he cogido de arriba Pero sí No sé si es necesario ahora mismo La verdad es que Aquí dentro no sé lo que han hecho Vale Yo Yo esto lo vi Cuando Se podía entrar Cuando estaba muy muy verde El juego aún Sí que Se activaba el cañón Pero Pero no sé que Puedo encontrarme aquí dentro No lo tengo claro aún Así que aún no voy a poner artefacto ¿Vale? Lo haré más adelante ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Lol! Espera O sea ¿Puedo hacer artefactos? ¿Qué? ¿Puedo hacer artefactos? ¿Qué cojones? Tío No lo sabía Ya que se buscaban por el mundo Pero no se puede hacer Con dos de diamante Y un cristal de iones Que eso sí que no sé dónde está Pues nada 40 segundos para Que venga el sub-beam Y haga beam Jejeje Qué chiste más malo Me cago en la puta ¿Eh? ¿What? Fijaros Fijaros Esto de aquí a la derecha Se está moviendo ¡Lol! ¡Holy ese sonido, tío! 3, 2, 1 Atención Sintonizando a transmisión local Del sub-beam No me lo puedo creer ¿Hay alguien vivo ahí abajo? Subviviente de la Aurora Tenemos tu señal No sé cómo has conseguido salir de los restos Se ha sobrevivido solo desde entonces Pero estaremos encantados Llevarte a bordo De vuelta al espacio De la Federación Hostia, va por ahí Apuérdate Nos aproximamos A la zona de aterrizaje Entrando en la atmósfera En 5 4 3 ¿Qué es eso? No, el red Spite ¿De la atmósfera? A tomar por saco Los han reventado Los han reventado Los chaval Lo que no sé El sub-beam ese El sub-beam este Era igual La nave era igual De grande Que la que tenemos ahí O era más pequeña No lo tengo claro Oh my god Pues ya está Ya no puedo hacer nada No Ya está Se acabó ¿Y ese sonido? Ah, estaba volviendo a la posición Oh yeah Vale A verla como carga Vale, pues ya no podemos hacer nada aquí El sub-beam se ha ido a tomar por saco Y volvemos a Nuestra base Intenta conseguir lo que es el El azufre Eh, que hay un trozo de nave What? Hay un sitio por donde yo pueda entrar ¿Cómo coño he entrado aquí? ¿Qué cojones? ¿En serio se ha bugueado? ¿En serio se ha bugueado? Ah, no, no Creía que Sí, me he bugueado Y he aparecido dentro, chaval Digo, ya estoy muerto, ¿sabes? Bueno, por lo menos tengo algo de tiempo Para ir cogiendo algunas cosas Eso ya lo tengo PDA Ya lo... Vale Aquí está todo el cortador láser, chaval Solo cortador láser Cortador láser Finalmente cortador láser ¿Y ya está? O sea, si hubiera venido aquí de primeras Aunque sí, es verdad que hay una puerta O sea, ahí tiene que haber algo fijo ¿Estos pececitos? Vale Esta tengo que volver seguramente también Más restos de nave Vale, freno un momento Dejo aquí lo que es el artefacto Ya tengo dos Me bebo esto Ahí está Me voy en busca del azufre, tío Recuerdo que por aquí había un agujero No sé si era por aquí Un agujero por aquí Donde... Ahí, ese de ahí Ven, ven, ven Coño, ¿cómo corre? Ahí está Pero no sé si el azufre cae Hostia, las cargas estas, tío Son mortales En serio ¡Lol! ¿Qué pasa ahora que me va como el culo? Ahora No hay azufre, tío ¿Y este pez? No lo puedo coger Voy a coger esto que es más metal De paso ¡Lol! Cuánta piedrecita, ¿no? Hola, guapo Dios, está desmadado Está desmadado ¡Lol! ¿Cuántos colmillos hay aquí? ¿Habéis visto esto? Coño ¿Habéis visto todos los colmillos que habían? ¡Lol! ¡Lol! ¡Diez colmillos se ha acabado de coger! What the fuck Voy a llevarme a otro de estos Vale, el problema es ¿Dónde ha explotado el bicho este? ¿Y de dónde venía? Ah, era de aquí dentro ¿Sí que hay azufre? Joder, cógelo ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Voy a coger también algunas cositas ¡Cobre! Mira, hay otro ahí Pero paso Paso ahora por ahora de él ¡Ah! Ya puedo hacer el Voy a ver si hay más colmillos, tío Porque es que eso Luego para encontrarlo son La hostia difíciles No, pero es que habían 10 ahí, ¿sabes? Todos juntitos ¡Mira otro! No, parece que no hay más Vale, pues tengo 11 Creo que 12 En total ¡Lol! Te has tirado un peo en mi casa Vale Pues nada Vamos a hacerlo Así ya tengo el cortador Y podré ir a las naves estas Así que cojo nudo Hacemos así Artefacto morado Cortador láser ¡Venga! ¡Por fin lo tengo! Ahí está, vale Ah, también puede hacer La sala de escáner Chinto ordenador Vídeo esmaltado Creo que puedo hacerlo A ver un momento Porque cobre tengo Oro tengo Un poquito más cobre Esto es oro Un poquito más cobre Uf, justito me aparece Ah, coño, el titano creo que lo he dejado aquí Puede ser Y el vidrio esmaltado Vale, necesito hacer el alambre A ver, alambre Uno Dos Placa de coral Cierto Tiene que haber aquí Vale, aquí está Chip de ordenador Chip de ordenador O sea, creo que aquí afuera voy a poner Cimiento bajo Ahí Aquí podría hacer la sala de escáner No puedo Ahí está Esto ya lo tenemos ahí Ahí está Acaba de salir esto Voy a ponerlo en medio, ¿sabes? Pero no No va a servir Qué pena, tío Sería la polla En serio Qué pena, tío Sé que lo puedo poner aquí Pero No me deja No me deja Sala de escáner Claro Vale Pues la tendré que construir en otro lado Vale, como una estación avanzada Como ha puesto Vale, pues creo que voy a dejar el capítulo por aquí Decirme dónde es el mejor sitio para poner la sala de escáner Igual la puedo poner aquí al lado Para empezar a buscar en esta zona material Material y tal O puedo intentar poner varias Aunque ahora mismo me va a resultar un poco difícil Por los recursos Y nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os hagan así, dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!